Vaya, es la primera vez que te veo sonreír en mucho tiempo, y la verdad, no sé por qué, cuando tu hermano anda con tu esposa y te ha humillado delante de todo el pueblo. Cierto es que no soy feliz, señora, pero como usted bien me ha dicho, ante las adversidades hay que crecerse, y en ello ando. ¿Vas a hacer algo para que tu esposa regrese junto a ti? Sí, señora, voy a conseguir que mi hermano se separe de Julieta para siempre. ¿Y qué piensas hacer? No quiero comprometerla, cuanto menos sepa usted mejor. ¿No confías en mí? Confía usted en mí. La verdad es que últimamente no me has dado muchos motivos para que yo pueda confiar en ti. Lo sé, señora, pero ahora me he propuesto resarcirla, y créame que aunque no le cuente nada, le puedo asegurar que estoy actuando con cautela y con prudencia. Ah, eso espero, porque estoy harta de tus meteduras de pata. No habrá ninguna más, y muy pronto el romance entre mi hermano y ese infiel se acabará. Confío en ello, muchacho. ¿Has visto a Raimundo? Pues no ha pasado por aquí en toda la tarde. Vale, pero ¿dónde se habrá metido ese hombre? ¿Cree usted que le ha podido pasar algo malo? No lo sé, no lo sé. Sí, el general Pérez de Ayala ha encarcelado a su hija y a su yerno. Y si Raimundo se cruzase con él, podría decirle cualquier barbaridad. Señora, ¿quiere que vaya al pueblo e intente traerle de vuelta a la casona? Sí, sí, será lo mejor. Hay que procurar mantener a Raimundo alejado del general hasta que se calme un poco, o podría terminar como su hija, preso. Al punto voy, señora.